Cinco cachorros de oso huérfanos tendrán una segunda oportunidad de regresar a la vida salvaje gracias a un proyecto de rehabilitación único en el Santuario de Vida Silvestre Arcturos. Después de una infructuosa búsqueda de sus madres, los cachorros de cinco meses Luigi y Sofía de Grecia han vivido en el santuario durante el último mes. Tres cachorros más fueron transferidos desde Bulgaria en pasados días. El proyecto de rehabilitación para osos cachorros es bastante nuevo y crucial ya que todos estos osos no tendrían la oportunidad de regresar a la vida salvaje o serían sacrificados o serían mantenidos en zoológicos y santuarios. Los cachorros vivirán separados de los osos más grandes en el refugio durante un año. Serán entrenados en cómo sobrevivir en la naturaleza y si todo va bien, serán liberados a su entorno natural. Es un proyecto donde encontramos cachorros huérfanos de escasos meses de edad. Después de pasar diez meses a un año en nuestras instalaciones, separados de los otros osos, les enseñamos a buscar alimento y cómo evitar los peligros en la vida salvaje. Hasta ahora, Arcturos ha liberado a cuatro cachorros, tres de los cuales se adaptaron con éxito a la naturaleza y el cuarto regreso al santuario. El protocolo es muy estricto. Los osos se liberan cuando han alcanzado un peso de 50 kilogramos y solo si se cumplen ciertas condiciones. Implica el menor contacto con los cuidadores posible. No ven a muchas personas y no se acercan demasiado ni están apegados a los humanos. Lo más importante para los cachorros que vamos a liberar es que muestren signos de que saben cómo buscar comida y que lo más importante es evitar a los humanos. Para los cuidadores que pasan su tiempo con los ositos, la parte más difícil del proceso de rehabilitación es imponer límites y no encariñarse. Es difícil saber dónde parar y cuándo el oso ya no nos necesita, pero también es la clave del éxito del programa. Si estamos cerca más tiempo de lo necesario, los osos comenzarían a depender de los humanos y sería muy difícil para nosotros liberarlos después. El proyecto tiene dos objetivos, que los osos cachorros regresen a la naturaleza y que la población de osos pardos en Grecia, una vez considerada como uno de los mamíferos más amenazados del país, crezca. El oso pardo es el mamífero terrestre más grande de Europa. Su población ha disminuido a tan solo 200 ejemplares en Grecia, pero parece haberse duplicado en los últimos años. Con información de la oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.